Ha expuesto usted una constancia, tema vital, más y más feminicidios, no solamente en el Valle del Cauca sino en Colombia. Así es, estamos bastante consternadas desde el movimiento social de mujeres, hay muchos pronunciamientos desde las organizaciones de mujeres, y yo como diputada no tengo menos que hacer que pronunciarme y ser la voz en esta corporación del departamento para trascender un poco la problemática y buscar junto con el gobierno del departamento atender esta situación, buscar alternativas que nos ayuden a prevenir estos casos de violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, y por supuesto, cómo no, hacerle el llamado especial a la Comisión de Equidad de Género en nuestra corporación, que está liderada por la diputada Luz Estela Sevillanos, para que se nos convoque a la Comisión y podamos generar un plan de trabajo en este año 2023 que nos permita finalizar un año diciendo la Comisión se organizó, generó estas acciones e impactamos a nuestras mujeres y niñas en el departamento. Entonces, ese fue el propósito de la constancia, poner en conocimiento y en reflexión a mis compañeros y compañeras de la Duma esta preocupación que tenemos desde la curula ecofeminista, y a su vez, pues, buscar maneras de incidir, de actuar y no quedarnos en este silencio tan desolador y tan triste para las mujeres y niñas que necesitan en el departamento. Se habla de una ruta, que es lo que existe, pero parece que es a nivel social, ya que no hay ruta que salve a la mujer. Así es, yo pienso que se han hecho muchos esfuerzos en la mejora de la ruta de atención a los casos de violencias basadas en género, y puedo dar fe que la Secretaría del Departamento lo ha hecho con rigurosidad, pero no es suficiente. Sí, digamos que ese es un trabajo que tiene que ser transversalizado con todas las demás dependencias y que requiere de recursos, de recursos importantes para poder actuar en los territorios, y bueno, esperemos que esta constancia tenga un efecto positivo en la corporación, en la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, y a su vez, en el gobierno del departamento. ¿En cifras qué se conoce? En cifras tenemos, cerrado el mes de enero, 10 feminicidios, y de los cuales uno ha sido de una niña de 10 años. ¿Valle del Cauca? Sí. Hay 10 feminicidios en el país, y de estos tenemos uno que es de una niña, lo cual es bastante lamentable.